Hola amigos les habla Guillo de ABC Collectibles y hoy les traigo un review de lo que quizás sea el empaque más elaborado realizado para un auto real a escala 1.64 y digo real porque Mattel se dio la tarea de hacer este modelo a escala real antes de que saliera su versión de juguete gracias a que Disney compró los derechos de Star Wars y que estos a su vez han sostenido contrato con Mattel para la producción de coleccionables como Cars hoy podemos tener estas cosas alucinantes para aquellos que disfrutamos los autos de escala y los fanáticos de las prestigiosas sagas, el Darth Vader de San Diego Comic Con del 2014. El empaque en el exterior como se puede apreciar se ve bastante brillante lamentablemente esto hace que si manipulas mucho se raye como en el caso del mío, igualmente sucede cuando quitas muchas veces el protector ya que en el interior es de cartón y se nota la estructura del mismo en el exterior de la caja, tiene unos bonitos detalles plateados con el logo de Hot Wheels y Star Wars pero al abrirlo, ahhh, orgasmo moldeado en plástico, una hermosa réplica del sable de luz de Darth Vader con detalles en pintura cromada y negro, y una base que lo soporta más la caja gris con la impresión del logo imperial es totalmente alucinante, y apareció entre él el señor de los Sith, el padre oscuro. Para los que no lo saben, Vader significa padre en holandés y Darth es una deformación de la palabra oscuro en inglés. la reproducción del enemigo por excelencia de la saga, engendrado en un auto que reúne todas sus características icónicas y como si no fuera suficiente, nos regalan esta parlita. Todo lo que se diga de esta edición especial es poco, pero para los puristas de Hot Wheels y que más que Star Wars, su pasión son los autos, Mattel no se olvidó de ellos y ofreció esta versión. Si, quizás no tenga las ruedas de goma, ni la base de metal, ni el inmaculado trabajo de pintura donde resalta el meticuloso pulido que llevó el casting antes de ser pintado y el contraste de los detalles mate y brillante. Sin embargo, tiene exactamente los mismos detalles de pintura del otro y se ve igual de bien, pero el mayor atractivo y la verdadera razón que nos podría hacer preferir la versión básica es que puedes comprar 40 de ellas con lo que comprarías la versión de Comic Con. Nuestra valoración como coleccionable. En presentación le damos un 5 de 5. Esto, hasta el sol de hoy, es la mayor expresión de presentación de un coleccionable que la marca Hot Wheels haya realizado. Tiene luz, sonido, una réplica del sable de luz del villano más icónico del mundo, una caja enorme que lo acompaña, un cobertor igual de hermoso y bien acabado, y como si fuera poco, tiene la posibilidad de extraer el coleccionable sin dañar el empaque. ¿Qué más puedes pedir? En cuanto a presentación, esta es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, el Gangna Style de PSY. Simplemente no vas a poder superarlo. Sin embargo, espero que me hagan tragar mis palabras en el futuro. Aunque las 2000 reproducciones de este ejemplar no lo convierten en el auto más raro que existe, el hecho de que sea la máxima expresión de un auto de la fusión de Hot Wheels Star Wars lo hace muy buscado. A ver si logran quitarle a este bebé de las manos a un fanático de la saga. Aparte, la poca cantidad disponible después de la Comic Con hizo que sea un auto muy codiciado por los coleccionistas de Hot Wheels. En ejecución le damos un 4. Y te preguntarás, ¿por qué no tiene un score perfecto? Simplemente porque el sable de luz es plástico cromado. Si no se manipula con cuidado, la grasa de los dedos lo dañará. Y si lo limpias muy fuerte, se va a rayar de seguro. Es uno de los puntos débiles de esta presentación. En cuanto al auto, aunque sea tan bueno como es posible, no tiene pintura Spectra Flame, así que el proceso de pintado no es muy distinto a una edición especial de 5 dólares. En la relación precio-valor, tiene un 2.5. Aquí es donde el maestro de las fuerzas del mal se nos cae. Con un precio promedio de venta de 200 dólares, uno podría preguntarse, ¿podría conseguir una réplica aceptable del sable de luz y el auto de Darth Vader con la mitad del dinero? No lo sé. Quizás hasta te quede para comprar una pequeña figura de Darth Vader para pararla al lado del auto. Esta edición es imponente. Y como dije antes, no se puede negar lo bien ejecutada que está. Sin embargo, aunque sea muy especial, no creo que su valor se mantenga en el mismo rango de precio por mucho tiempo. Y es que la demanda de esta pieza ya comenzó a bajar, dado la masiva producción del auto en la línea básica de Star Wars. En coleccionabilidad, tiene un 4.5. Aquí tienes la primera edición de una alucinante reproducción a escala del auto real que representa al villano más famoso de la saga de películas de ciencia ficción más reconocida de la historia. Realizado para un prestigioso evento por la compañía más popular de autos a escala y en asociación con Disney. Nada más considerar todo lo que involucra la creación de esta edición, te dice que no vas a poder tenerla si no estás dispuesto a hacer un buen esfuerzo. Pero eso sí, consigue un pedestal con una caja de vidrio y dos pequeños reflectores. Mete este auto allí y ponlo en el medio de la sala de tu casa o en una esquina de tu oficina y ya tendrás una pieza que destacará por encima de cualquier otra cosa que tengas. Una ovación de pie para Hot Wheels por lograr elevar el nivel. ¡Gracias!